¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buen día, buena semana! Yo soy Daffy y como cada lunes te traemos Alfa Sports News, el primer noticiero de un club deportivo y aquí te vas a enterar de las noticias más relevantes de nuestros titanes. Y nos encontramos en el imponente territorio titán Club Alfa 3, donde daremos inicio con nuestra primer noticia. En Club Alfa pensamos en ti e iniciamos un espacio donde te brindamos información para ti y tu salud. Los próximos días 13 y 20 de junio no te pierdas el programa de conferencias que se impartirán en cada uno de nuestros clubs. Es importante contar con un entrenador que asesore profesionalmente a cada usuario, informándole cuáles son los ejercicios óptimos para lograr grandes resultados y así acompañarlos, brindándole seguridad, confianza y motivación. Así que no lo pienses más y únete al círculo de conferencias. Y en el área fitness de Club Alfa tenemos muchas actividades para ti. ¡Queremos mostrarte una de ellas! El yoga es una disciplina que mejora la salud y sin duda es más que un ejercicio físico. Su práctica se apoya de diferentes posturas que brindan beneficios físicos, espirituales y mentales. Desarrollarás flexibilidad, energía y sabiduría. También podrás sentir un estado de relajación y tranquilidad. La edad no representa ningún obstáculo para esta disciplina, pues existen prácticas apropiadas para todos los cuerpos y todas las edades. ¡Anímate a entrar al mundo del yoga! Tenemos esta actividad disponible en todos los clubs. Ahora conozcamos otro de los programas de entrenamiento que ofrece Club Alfa, el Body Pump. El Body Pump es una disciplina que combina levantamiento de pesas y trabajo aeróbico, que te ayudará a tonificar músculos y a quemar calorías al mismo tiempo. El programa de entrenamiento de Body Pump se realiza en clase colectiva. Tiene una duración de una hora donde se reproducen de 8 a 10 canciones que harán tu experiencia física más dinámica y trabajarás un grupo muscular diferente en cada canción. Además, lograrás quemar 500 calorías por sesión. ¡Ven e intégrate a las clases de Body Pump! Consulta los horarios en clubalfa.com.mx Y llegó la hora de uno de los momentos favoritos, la sección de saludos, donde nos conectamos contigo, porque todos somos Comunidad Alfa. ¡Vamos a leerte! Veamos los rostros de nuestros clubes mientras leemos tus saludos. Elisa Vedra, gracias por escribir. Atenas Martínez, le manda un saludo a su hermano Marcos Alberto Martínez. Davo Tena, gracias por reportarte. Ángel Salas, saluda a su novia Yelín. Adriana Muñoz, le manda un saludo a toda la Comunidad Alfa. Y Oscar Sayas, saludo a Ventas. Muchísimas gracias por escribir. Todos somos Comunidad Alfa. Y así llegamos al final de esta emisión de Alfa Sports News. Ojalá le hayas pasado tan bien como nosotros y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube allá y seguirnos en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. ¡Hasta el próximo lunes! ¡Cuna de Titanes! ¡Casta de Campeones!